Bueno, empezamos este... Ahí estamos, Carlos, sí. Este nuevo programa de Todo Teatro. Hoy, desde un lugar bastante insólito, que es desde un patio de la Iglesia Metodista, donde van a actuar hoy uno de los emergentes de las 100 ciudades que han contado su historia, que es el grupo de Castelli, del Chaco, muy cerca del Impenetrable, que van a ser hoy la muerte del Angelito Indio. Pero para este espectáculo tuvimos... Yo voy a aprovechar para presentarle a todo el país, seguramente muchos ya la conocen, que es a la nueva Secretaria de Cultura de la Nación, Beatriz Gutiérrez Walker, que hoy domingo se escapó de la nieta y vino para estar con nosotros. Y un poco yo quería aprovechar para presentarles a Beatriz. Beatriz, ¿qué es esto de la nueva función? ¿Cómo estás? Sin descanso. Bueno, esta vez hice una escapada del domingo en familia y con los hijos y el nieto, la nena Macarena y el nieto Mateo, precisamente para venir a ver otros niños y participar con ellos. Es un gusto recibirlos aquí en Buenos Aires. Y para mí es un honor realmente que los chicos vengan desde una ciudad tan cerca del Impenetrable y de una comunidad como la comunidad TOBA, porque uno de mis objetivos es precisamente el rescate de todo lo que es comunidad indígena, el rescate y valorización, porque sabemos que existen, que están, pero como si fuera una cultura ajena a nosotros. Y es nuestra cultura, la queremos revalorizar, la queremos hacer conocer y realmente destacarla dentro de lo que es la cultura nacional. ¡Gracias! 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 Creo que ya te van a ir conociendo bastante a través de este programa toda la gente. ¿Cómo te sentís con fuerza para esta nueva función en la cual vamos a trabajar juntos, como hasta ahora que trabajamos, ¿no? Bueno, vos sabés que yo hace muchos años que estoy en la Secretaría de Cultura, la función política, digamos, desde junio del 96 que Pacho me designó subsecretaria y ahora, bueno, con este nuevo cargo que me ha encomendado el señor presidente, a quien estoy muy agradecida por la confianza que ha depositado en mí. Y lo que me llama la atención es que la gente me para en la calle. La mujer, como en el otro día estaba en la panadería y una mujer me dice, ¡qué! ¡Gracias! ¡La felicito! ¡Me siento representada! Yo dije, bueno, se habrá confundido o yo no la recordaré quién es usted, dónde trabaja. No, soy una ama de casa, pero dice, me da gusto que alguien llegue por su carrera, por sus antecedentes y por ser mujer. De golpe me encontré que hay más feministas de lo que yo suponía. Pero bueno, es un desafío porque poder hacer una gestión buena después de la gestión de Pacho no es sencilla. Pero seguiremos, continuaremos con todo ese trabajo y evidentemente uno de los objetivos que yo me había propuesto, entre varios, que era la difusión del libro, tenía muy en mente el rescate y puesta en valorización de la cultura aborigen. Así que nada mejor que esto para empezar ese objetivo que me había propuesto. Bueno, hoy vamos a tener en el programa parte del espectáculo que van a hacer la comunidad toba de Castelli, el Chaco, donde tenemos acá al director, al director de cultura, y también vamos a charlar unos minutos con los titiriteros, con todos los delegados de los títeres que vinieron a la capital, que tuvieron una reunión de dos días para desarrollar toda la política que estamos haciendo con los títeres, que el año pasado culminó en la primera fiesta nacional del títere y que este año, Dios mediante, va a ser la segunda fiesta nacional del títere. O sea que estamos revalorizando un poco lo que vos decías de los títeres, algo así como hacedores de la magia. Claro, como yo dije, bueno, aquí están los verdaderos hacedores de la magia. Todos los que fuimos a espectáculos de títeres, de chicos, los que nos tocó ir como madres y luego como abuelas, seguimos sintiendo esa magia tan especial frente al títere que esperemos que nunca jamás se pierda. Realmente alguien recién me había recordado la inauguración del museo del títere. ¡Qué maravilla! Lo que hicieron Sara Bianchi y Mané Bernardo es algo tan especial que me produjo escalofríos ir a la inauguración de ese museo porque, bueno, realmente creo que había visto casi todas las obras que se habían hecho. Era un excelente pretexto llevar a los chicos y cuando ese pretexto se acabó, gracias a Dios, vinieron los nietos. Así que pudimos seguir viendo títeres. Bueno, vamos a un corte, charlamos un rato con los titiriteros, después vamos a hablar con todos los chicos que participan en este espectáculo de la comunidad toba, en este espectáculo La muerte del angelito indio y tal vez algo del espectáculo que lo hacemos en el recinto de la iglesia, o sea, no es un salón al lado sino exactamente en donde practican la misa los participantes, los creyentes, vamos a hacer el espectáculo. Así que vamos a un corte y seguimos con todo teatro desde Corrientes 7, 18, la iglesia metodista, primera iglesia metodista argentina, un lugar insólito, ¿no? Bueno, y vamos con los titiriteros. Ahí estamos. ¿Lo ves ahora? ¿Qué cosa? ¿Lo ves? ¿Lo ves que tiene una cabeza de gato y otra cabeza de perro? ¡Es un gato perro! Así es. ¡Ay, qué cosa! Todo teatro, hoy lo íbamos a dedicar a muchas cosas, entre ellos, al trabajo que están haciendo los titiriteros de todo el país. Hoy acabamos de terminar la reunión de delegados que se han reunido aquí en Buenos Aires, han hecho un gran esfuerzo para venir hasta la capital, pero pensamos que estas reuniones que tienen los delegados titiriteros, que son los representantes de los títeres de cada provincia frente a la Nación, para poder ordenar este trabajo y dignificar el mundo de los títeres en todo el país. Para eso hemos hecho la primera fiesta nacional del teatro y hoy del títere, y hoy se han creado las bases para la segunda fiesta nacional del títere. Tal vez no vamos a dar toda la información ahora, pero yo quiero presentarles algunos de los delegados de las provincias han sido... ¿Cuántas provincias? 19. 19 provincias. Algunos ya tuvieron que irse, o sea que les pedí que se quedaran un rato más para presentarlos en el programa a cada uno, y después hablamos un poco de cuáles eran las conclusiones. Yo les voy a preguntar a todos el nombre y el apellido y la provincia, para que ya se los conozca por este año como los delegados federales de los títeres de cada una de las provincias. Mariela Leemos de Tucumán. Tucumana. ¿Sola de Tucumán? Sí. ¿Eh? ¿Solita? ¿No había otra Tucumana? No, única. ¿Cómo andan los títeres en Tucumán? Bastante bien, gracias a Dios. La movida es bastante fuerte. Bueno, ¿y la Pampa está también? José Jerónimo de La Pampa. Y bueno, y estamos trabajando bastante con los títeres. Allá tienen un buen un buen elenco de titiriteros, ¿no? Estamos trabajando y queremos que la tercera fiesta se haga en La Pampa. Bueno, ya empezamos con los problemas. Yo no quería hacerlo discutir esto, pero ya empezamos. Bueno, Andrea Weitzman de la provincia de Buenos Aires. Mirá allá. Ella está en un vagón. Conta algo del vagón. Bueno, eso no tiene que ver con la fiesta, pero sí en Mar del Plata tenemos el vagón de los títeres y a lo mejor esté para la fiesta, no sé, esté acá en Buenos Aires. Porque en una de esas traemos el vagón en un tren desde Constitución e inauguramos la fiesta llegando a este tren de los titiriteros. Este es del sur. Eduardo Rodríguez, el chino de Chubut. ¿Cómo anda el sur? El sur y bastante bien. Después te pregunto detalles. Este, Marcelo Barrios de Salta. ¿A Salta? Ah, ¿cómo anda allá con Viviana, no? Adriana. Ah, Adriana Pérez, la directora de Cultura. Bueno, este, no, anda bien, anda despacio como andan los salteños, pero andan bien los titiriteros. Lento, pero seguro. Sí, pero de Catamarca son rápidos, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Miguel Sagripante de Catamarca. Allá estamos bien y tenemos una fiesta en junio, un encuentro y aparte vamos a tener la fiesta nacional del teatro este año en octubre. ¿Quién lo realizó? Y dirección nacional. Bueno, Río Negro. Mi nombre es Daniel Zapata de Río Negro. Y ayer también la actividad es bastante interesante, sobre todo en la zona del Alto Valle, con algunas dificultades por el tema de las distancias como en toda la zona de la Patagonia, pero hacemos todo el esfuerzo para que siga adelante la actividad. Bueno, Peralta lo conocen de Buenos Aires, va a tener el cargo y contento porque han venido tantas provincias, esto es también histórico para los titiriteros que tantas provincias estén representadas y podamos conformar un bloque sólido en todo el país. Entre Ríos. Roberto Angelini, soy representante de Entre Ríos. Para más. Bien, estamos trabajando bien con mucho apoyo oficial. Amigones les da una mano allá. Sí, con todos. Y entonces estamos trabajando haciendo lo posible para que crezca el tríter entre Ríos. Bueno, Sergio se sacó la barba, no sé si lo van a conocer. Bueno, yo soy el delegado por Capital Federal y aparte también estoy metido en esto de organizar la segunda fiesta nacional y bueno, acá la actividad como saben es bastante interesante, haría falta también que el gobierno de la ciudad también colabore un poco con esta fiesta, ¿no? Eso es lo que tenemos que resolver en este tiempo. Bueno, es a conseguir la calle de los títeres. Sí, sí, la han prometido, espero que sea por escrito ahora. Córdoba. Carlos Piñero de Córdoba de la Nueva Andalucía. ¿La qué? De la Nueva Andalucía. La hemos reinaugurado hace poco. Bien, allá el movimiento históricamente fuerte de los títeres, de los títeres, del teatro y del cordobazo. Y de muchas historias. Bueno, Marcelito, decí un poco brevemente las conclusiones que han sacado. Bueno, hemos trabajado sobre las bases de participación, tratando de, sobre todo, de que puedan participar la mayor cantidad de provincias posibles y en las provincias donde no hay actividad o hay poca actividad podamos hacer un relevamiento y que puedan venir a trabajar en talleres y también enviar talleres de asistencia a las diferentes provincias. En esta segunda fiesta que va a ser del 14 al 24 de agosto vamos a tener invitado un grupo con un integrante de Perú y una integrante de Bosnia, Hugo Inés y por otra parte lo vamos a, se puede decir, a orientar hacia la dramaturgia titiritera ya que creemos que es una necesidad que tenemos todos de poder desarrollar esta dramaturgia. Tenemos gente que, históricos que han escrito para el Teatro de Títeres pero es algo que no, nunca ha tenido un desarrollo y una protección como para ayudar a este desarrollo. Bueno, nos vamos, yo les agradezco a los muchachos que han venido, han tenido estas dos reuniones acá, yo no quería dejar de presentarlos en el programa pero a partir de ahora ya saben que hay un espacio en este programa dedicado a los títeres y que vamos a tratar de hacerlo primero a todo el mundo, no solamente los delegados, por supuesto, recuerden que los delegados representan a los titiriteros y un poco es el nexo entre el mundo de los títeres, el Estado, en este caso la Secretaría de Cultura de la Provincia y por supuesto con la Dirección Nacional de Teatro. Muchachos, quería decir algo Miguel, te veo con ganas de... que para todos los titiriteros del país hasta el 25 de mayo se reciben las carpetas que se las tendrán que entregar a los delegados para las diferentes elecciones provinciales hasta el 25 de mayo. Miguel, quiero agradecer de parte de los titiriteros catamarqueños y de todo el país el apoyo y creo que es importante que también los gobiernos provinciales y en este caso el gobierno de la ciudad apoyen una movida de este tipo que es sumamente importante por el desarrollo del título en todo el país. No se olvide el señor gobernador de la provincia, no importa la cuestión de partido, importa que somos todos argentinos. Bueno, esto se dijo en el Parlamento Nacional cuando se votó por unanimidad la Ley Nacional del Teatro donde por primera vez todo el Parlamento, tanto diputados como senadores dijeron esto es mucho más allá de todos los partidos políticos, hay una idea que nos une a todos que es el teatro argentino y yo creo que con los títeres a raíz de lo que dice Miguel pasa lo mismo. ¿Qué decía Sergio? A los señores diputados provinciales que aprueben urgente la Ley Nacional de Teatro. Nada más. O sea, el miércoles. Bueno, una de esas para ustedes que cuando va a salir este programa ya seguramente tenemos el dos tercios aprobados y salimos adelante con la sanción en diputados, media sanción y después pasaremos a senadores. Bueno, gracias muchachos si nos vemos este año tenemos un trabajo duro, tiene el programa a su disposición, la Dirección Nacional, la Secretaría de Cultura, pero sobre todo si nosotros no hacemos el esfuerzo, el tema es que no lo va a hacer nadie por nosotros. Vamos al otro bloque con la cara de los delegados, no son caras muy... salvo la de las chicas, después los otros andan... ¿Eh? Es que siguen a mí. Bueno, vamos al otro bloque, vamos a encontrarnos después con los chicos de la comunidad toba que están acá esperando la función La Muerte del Angelito Indio, espectáculo que es un emergente de las 100 ciudades que el año pasado han contado su historia, recuerden que este año son 200 ciudades que van a contar su historia. Otra vez, pero para hacerle nada más que una pregunta, a Ramón lo vamos a tener en varios programas, porque yo les voy a pedir que nos escriban a la Dirección Nacional de Teatro, nos manden cartas o fax o nos hablen por teléfono para ver las dudas que tienen con respecto a la ley y nosotros, a través de Ramón o algún otro diputado se las vamos a ir aclarando. Hay un punto que es una pregunta que le voy a hacer a Ramón. Como si yo fuera algún jujeño o formoseño Formoseño o deje ya, no puede evitarla el corazón o Correntino no me acuerdo la pregunta que era ¿cómo qué tengo que hacer para empezar a participar de este fenómeno de la ley de teatro que se tiene que ¿qué tengo que hacer ya ahora para que yo esté participando dentro de lo que viene que es la reglamentación de la ley? Bueno, en primer lugar estoy absolutamente seguro de que si es un hombre o una mujer de la cultura está enterada en alguna medida de qué pasó con la ley del teatro porque tuve oportunidad de conversar con los directores de cultura y los secretarios de cultura de las distintas provincias en las reuniones del Consejo Federal de Cultura donde les transmití esta ley les entregué alguna copia y entonces allí lo que habíamos hablado era de que se esté atento porque al salir esta ley teníamos que empujar entre todos para que se pudiera redactar reglamentar lo más rápido posible esta es una tarea que tiene que hacerlo el Ejecutivo la redacción del reglamento ¿el Ejecutivo significa? el Ejecutivo significa la Secretaría de Cultura de la Nación ¿no es cierto? que seguramente va a recurrir a la gente del teatro y yo desde este ámbito le digo que puede recurrir con todo gusto a la Comisión de Cultura porque nosotros que hemos redactado la ley sabemos cuál es el espíritu del legislador y podemos orientar en este tipo de redacción ahora con respecto a la pregunta específica que me decía si soy de Jujuy si soy de Corrientes o soy de Formosa decía Céslito ¿qué tengo que hacer? bueno en primer lugar arrimarse a la Secretaría de Cultura de su provincia la Dirección de Cultura porque ellos están informados van a tener una copia tienen una copia de la ley y hay un aspecto que yo quiero resaltar uno de los temas que seguramente se compartió entre todos los bloques políticos es que los representantes de las regiones culturales del país como de las entidades intermedias que actúan en el medio teatral van a participar del órgano de conducción le hace Instituto Nacional del Teatro y el Consejo de Dirección con representantes que vengan después de un concurso público de antecedentes y oposición acá hay una prescindencia total al amiguismo no va a poder venir el amigo del diputado Jiménez no va a poder venir el amigo del gobernador de turno el funcionario tal o cual tiene que aparecer aquí sentarse en esta mesa de conducción un hombre y una mujer que se haya preparado para la actividad teatral y que surja de este llamado a concurso público de antecedentes y oposición y esto en todos los órdenes cuando haya que establecer la forma que se va a distribuir los recursos en las provincias para los proyectos culturales teatrales hay un jurado que va a establecer quién es el mejor quién es el que tiene el mejor proyecto y cómo se va a repartir esta torta y esta torta si querés te lo describo rápidamente cómo se va a repartir los recursos que provienen del 8% del CONFER y yo insisto una vez más aquí una gran equivocación con respecto a cómo interpretaron algunos medios televisivos de cómo iba a ser este aporte este aporte viene de una caja que ya se forma con el ingreso de todo lo que se produce como ingreso bruto en toda la actividad de los medios de comunicación el 8% para capital y el 6% para las provincias o sea que hay una caja de esa caja que es del Estado porque son los que aportan lo que nosotros estamos haciendo una reasignación de fondos decimos este fondo tiene una finalidad específica ¿por qué hacemos esto? porque de otra forma estos montos van y terminan dentro del tesoro de la Nación y se aplica a cualquier tipo de actividad que seguramente nunca van a ir a cultura como nunca fueron a cultura porque si nosotros miramos el presupuesto de la Nación vemos cuánto les corresponde a cultura le corresponde un 0,01% del presupuesto en consecuencia no vamos a esperar de que estos fondos que no tienen destino vayan a aparecer para que reactiven nuestros teatros como por ejemplo tenemos una vieja sala del cine en Formosa que está totalmente abandonada pero no obstante eso Formosa se ha dado el lujo en estos tiempos de inaugurar la casa del teatro de la ciudad pero eso con un esfuerzo de su propia gente ahora lo puede hacer con el estímulo de la Nación a partir de los fondos que se van a generar con el 8% de lo que va destinado al CONFER con un sistema automático de depósito que tiene un gran sentido de la transparencia y un gran sentido de la forma como se va a ejecutar que es el mismo sistema con que se aplica en la ley de fomento del cine y por otra parte el 1% de los juegos y por supuesto con todos los otros ¿eso qué monto sería? ¿tenés idea? yo estimo que está alrededor de los 8 o 9 millones de pesos lo cual creo que como inicio está bien y creo que frente al voluntarismo que vos viste que hay en las provincias en estas 200 ciudades que cuentan su historia habrás visto como todo nace con coraje con vocación con servicio con actitud pero no tiene el apoyo firme que debe tener del Estado en este caso particular o de los propios particulares de los propios empresarios o de la gente que realmente pueda ser un mecenazgo con el teatro y yo creo que es tiempo en que nosotros miremos lo más importante que tiene el país que es su cultura que es lo que nos identifica que es lo que nos comprende que es lo que de última nos define tal cual somos nosotros miramos el pueblo griego y sabemos que ha sido un pueblo dedicado a la cultura en general un pueblo ateniense un pueblo espartano un pueblo dedicado a la guerra un pueblo romano que fue dedicado al derecho es decir cada pueblo tiene una identidad entonces esto hay que cuidarlo y la única forma de cuidar la cultura es apoyando y apoyando decididamente es tal de que yo visto muy mal cuando se fue poco generoso con ese aporte del 8% por parte de los medios que tenían que haber incorporado con más energía con más fuerza con más pasión porque insisto nuevamente el teatro es el ABC del cine o donde te habrás hecho Lito te habrás hecho en una sala de teatro en una salita de teatro y de ahí te fuiste al cine esto lo aprendí yo que hice incursioné muy poco en el teatro entonces esto significa de que tenemos que apoyar porque después aparecen en los medios de televisión nosotros cuando se dio la ley del cine no le hemos exigido en la ley el aporte correspondiente entonces es tiempo de que sean justos es tiempo de que sean generosos y es tiempo de que no quieran disponer de una plata que es del Estado esa plata del Estado y el Estado por medio de esta ley precisamente que nace en diputados tiene las facultades y la competencia necesaria como para reasignar esos fondos a un fin específico que en este caso particular es el fomento de la actividad teatral o sea que el consejo que le das a todas las provincias es que se informen y se arrimen se arrimen que nos hagan llegar sus dudas sus consultas a través tuyo a través de la propia comisión que nosotros vamos a estar prestos para responderle para decirle que esta ley ahora ya es de cada uno de los hombres y mujeres del teatro para que funcione hace falta que cada uno le ponga su propia energía su propia dinámica desde aquí desde este recinto lo hicimos nacer y aparecer a una ley que creo que paga una vieja deuda que teníamos que tenía el congreso para con el mundo de la cultura y en particular con el mundo del teatro bueno creo que está clarísimo ahora es muy importante que lo hagamos que todos los teatreros del país que toda la gente escriba se saque las dudas tenemos como dijo Jiménez la posibilidad de conectarnos con la comisión de cultura de la cámara de diputados de la nación ahí pedir información en la secretaría de cultura en la dirección nacional del teatro y en todas las secretarías de cultura de las provincias del país martes 15 ayer asumió Beatriz Gutiérrez Walker Pacho O'Donnell tuvo que dejar por razones personales el puesto pero la política que se ha marcado desde hace dos años sigue en vigencia Beatriz está suplantando a O'Donnell con el conocimiento absoluto de toda esa política cultural y teatral en particular también o sea que seguimos con el tema del teatro se está poniendo de pie gracias a O'Donnell 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 con canciones con canciones de ellos con ropa de ellos con actuaciones de ellos llamado La muerte del angelito indio y vamos a hablar con alguno de los muchachos en TOBA yo no me acuerdo bien el idioma pero a ver lo que me sale Castro vos estás trabajando en la comunidad TOBA ¿no? Sí bueno en primer lugar quiero saludarle a la población bueno en representación de los chicos nosotros estamos muy contentos agradecidos de poder cumplir el sueño de tantos anhelos el costo también que hemos hecho de poder de poder armar el equipo estos chicos y bueno estamos tan contentos y bueno esperemos que todos les guste en esta noche los chicos la presentación que se va a hacer y bueno eso es todo lo que quiero decirle y bueno agradecerlo a la gente que va a estar esta noche bueno estás diciendo esto porque estamos por empezar la función en la iglesia metodista argentina la primera iglesia metodista con las cuales con la cual hemos hecho un convenio y ellos han alojado a los chicos les han dado la comida y los han atendido maravillosamente o sea que les agradecemos mucho a la iglesia metodista que ha podido hacer esto acá en Buenos Aires y mañana van a Lomas de Zamora che ¿siempre cantás? ¿actuás? sí ¿cómo te llaman? Nora ¿eh? ¿nora? ¿es la primera vez que actuás? sí Charango bueno en primer lugar estoy muy agradecido con ustedes con la gente que nos apoya y bueno seguir la carrera la carrera de cantar y de ayudar a los chicos bueno José muy buena noche Lito y buena noche a los señores presentes nuevamente esta frase estamos contentos de estar en este lugar y hoy a la tarde recorrimos lo que es de Buenos Aires los chicos están muy entusiasmados contentísimos de conocer en este capital digamos Nilda ¿la primera vez que venís a Buenos Aires? no es la cuarta vez que vine acá pero ahora es la primera vez que vine con un grupo de chicos aborígenes y estoy muy agradecida por la mantención que nos han brindado y por el apoyo de la gente de la municipalidad y al profe que es Hugo Sosa al profe viejo balbarte ¿la primera vez que venís a Buenos Aires? sí ¿te gustó? sí ¿y vos la primera vez que venís? sí ¿y qué pensás? ¿vos? ¿cómo te llamás? Verónica Verónica bueno este falta Hugo Sosa y Omar están por ahí Omar es un apellido que nunca me acuerdo Reckenburg ¿eh? Reichenburg bueno vamos a un corte después vamos a charlar un ratito con Omar Hugo y con la Secretaria de Cultura de la Nación con Beatriz Gutiérrez Walker que ha llegado hasta aquí para charlar con nosotros Huguito Sosa es el director del espectáculo hola ¿qué tal? ¿cómo están? a toda la gente a los televidentes de todo teatro estamos muy contentos de estar acá un poco cansados venía corriendo Lito ¿qué necesitas? que te cuente te cuento ¿cómo fue el trabajo? bien ¿aprendiste toba? un poco un poco muy bien estuvimos durante ocho meses trabajando con toda esta maravillosa gente que ha formado un grupo espectacular que aparte de trabajar ocho meses hicimos cinco presentaciones en Chaco con sala llena y con un éxito muy bueno de acuerdo a la crítica de la prensa y la televisión y los medios provinciales espero que ahora los medios nacionales digan lo mismo Omar ¿cómo estás contento con el trabajo que hiciste? Omar es el director de Cultura de Castelli realmente ha hecho un esfuerzo extraordinario por esto de secretario de la juventud un poco juventud que abarca también el programa Cultura de la municipalidad yo creo que muy satisfecho porque un poquito alcanzar el sueño de la obrita esta y de alguna manera traer un buen contingente de niños, jóvenes y algunos ya más adultitos acompañando a todo esto y plasmar un sueño lograrlo y concretar así en varias presentaciones en Buenos Aires para nosotros es todo un orgullo bueno, vamos a un corte la llamamos ahí en un ratito estamos con Beatriz Gutiérrez Volker y después como despedida de estos chicos para los que no van a ver el espectáculo hoy vamos a cantar vamos a cantar una van a cantar una cancioncita vamos a un corte sin el texto Ana mando directamente la música cuando la música empieza a agavilar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar bien, en los primeros días de mayo en el Teatro Cervantes se estrena un espectáculo que no por raro deja de ser novedoso dentro de la estructura de Cervantes el espectáculo se llama Fragmentos de Troya basado en las Troyanas de Eurípides dirigido por Mónica Viñao que nos va a contar un poquito de que se trata ella ya dice que estar aquí es un lujo asiático ¿cómo es eso? es un absoluto lujo asiático en el caso mío porque lo mío viene de un lugar misterioso como Oriente como vos sabés no, bueno es buenísimo tener este espacio y para hacer algo como lo que me gusta hacer a mí que es bastante particular pero no solamente se trata del espacio de funciones sino que nosotros hemos estado trabajando en nuestro entrenamiento y todo nuestro montaje de Troyanas que es un montaje que se sale tal vez un poco de la línea central de Troyanas para tratar de abarcar otros temas hemos estado haciéndolo aquí y a eso me refiero a ese espacio concretamente ¿qué tipo de trabajo es el que haces? ¿en qué consiste esto? como para que los amigos teatreros se enteren de que bueno las Troyanas pero estos fragmentos de Troya como para ubicarlos fragmentos de Troya es eso este proyecto surge como un taller montaje que se armó que se armó a partir de un equipo de gente yo entrevisté 200 personas hice un casting para 200 personas elegí 60 era una barbaridad para hacer un entrenamiento Tadashi Suzuki que es lo que yo hago ¿cómo es eso? ¿qué es eso de...? Tadashi Suzuki y sobre el escenario y bueno ese trabajo lo hicieron 60 actores durante 3 meses y durante ese trabajo de entrenamiento se trabajó un texto que yo adapté de Troyanas que terminó llamándose Fragmentos de Troya y que cuenta el cuento de las Troyanas pero también cuenta el cuento de este grupo a mí lo que me interesaba era trabajar el grupo el sistema de relaciones de un grupo el entrenamiento trata del grupo porque trata del espacio vacío trata de los umbrales de resistencia al dolor y a la imposibilidad trata de conectarse con el otro cuando uno no lo ve o cuando uno lo tiene a sus espaldas trata de cómo uno sobrevive arriba de un escenario cuando no tiene el monólogo más importante y el momento más grandioso entonces esa fue la tesitura con la que yo inicié este trabajo la gente trajo mucho material sobre textos que ver con Eurípides y Troya etcétera y también otras cosas que fueron apareciendo que yo fui proponiendo cualquier texto poético periodístico etcétera que a ellos les resonara que ver con lo que trabajábamos de Troyanas lo que trabajábamos del entrenamiento y también lo que trabajábamos como grupo lo más difícil fue aprender a trabajar juntos trabajar juntos no quiere decir que en el grupo se pierda el individuo quiere decir que el individuo no está priorizado sino que está priorizado el conjunto yo creo que a nosotros como sociedad eso nos resulta muy complejo porque es muy difícil para nosotros entender que existe el otro y que mi derecho se termina donde empieza el del otro y que por otro lado juntos podemos hacer cosas más interesantes que separados ha encontrado la paz tiene suerte vi su cuerpo la hemos puesto al abrigo de todo mal degollada sobre la tumba de Aquiles la he cubierto con mi velo sino un grito el texto de Troyanas tiene que ver con la situación de la guerra y tiene que ver con una serie de personajes arquetípicos y si algo tienen de interesante estos grandes textos es precisamente que hablan de arquetipos que aún que permanecen es decir que todavía no sirven por lo tanto yo no trabajé Casandra o Ecuba o Andrómaca o Palas o etc como el gran personaje sino como el grupo puede abordar esos personajes esos personajes tienen la cara de todos nosotros somos nosotros esos personajes entonces ahí es donde se junta Eurípides Troyanas mis fragmentos y el grupo del que hablaba hace un momento Eurípides habla de una sociedad en decadencia de una sociedad que ha perdido sus valores de Eurípides pertenece al grupo de trágicos que ya no cree que solamente se trata de un problema de los dioses o decir de que el destino está en manos de los dioses sino que también es la condición humana lo que es trágica lo que no es solo la manera en que los dioses se ríen de nosotros sino también lo que nosotros somos capaces de hacer en determinados momentos nuestras bajas pasiones por eso es que para mí fue importante trabajar el texto y entroncarlo con el trabajo de un grupo en una sociedad decadente también de fin de milenio en donde nos es tan difícil particularmente a nosotros en nuestra pequeña sociedad contactarnos con el otro respetarnos mutuamente yo a partir de trabajar esta técnica estoy pensando en por qué hay guerra qué pasa con la raza humana en ese sentido y qué pasa con la impunidad y qué pasa con el desconocimiento del otro empezando por la colonia la colonización de América podemos empezar a plantearnos el tema del otro te digo así que creo que en definitiva gente como Barba o gente como Suzuki a los argentinos nos impacta porque nos habla de un grupo creativo que es capaz de sobrevivir de resistir de sostenerse a partir de lo que cree no rompiendo no destruyendo no desde digamos el terrorismo artístico sino desde la construcción y la resistencia a partir de tener claro hacia dónde va uno y a partir de saber que uno puede sostenerse también en el otro Héctor ha muerto olvídalo procura agradar a tu nuevo marido a tu nuevo marido a tu nuevo marido Amén. Amén. Bueno, lo que están viendo son las caritas que van a actuar dentro de un ratito, en pocos minutos más, ya están un poco nerviosos. ¿Están nerviosos? No, no mucho, ¿no? ¿No? Maso. ¿No? Nada. Bueno, están por empezar la función, así que vamos a charlar un ratito con Beatriz Gutiérrez Wolquez, que es la Secretaria de Cultura de la Nación, ustedes ya saben, en lugar de Pacho O'Donnell, y está ejerciendo sus funciones hasta los domingos, ya ha tenido problemas con la nieta y con todo esto. Pero bueno, quería venir a ver este espectáculo, este espectáculo La Muerte del Angelito Indio, que es un emergente del trabajo que está haciendo la Secretaría de Cultura, con este tema de las 100 ciudades que han contado su historia. Y este año van a ser 200 ciudades que van a contar sus historias, sus mitos y sus leyendas. Beatriz, bueno, ¿te quedás a ver el espectáculo? La Muerte del Angelito, por supuesto, porque los he saludado a los chicos y ahora los tengo que ver actuar, porque sobre todo quiero que canten y que actúen para que yo los pueda ver. Cada uno me dijo su nombre, pero ahora me falta verlos actuar, realmente conocerlos. ¿Viste alguna vez algún espectáculo tan extraño como este, que vas a ver ahora, de comunidades aborígenes? Vos decías que conocías bastante de esto, ¿no? Sí, pero yo a los chicos tobas nunca los he visto actuar, así que va a ser la primera vez que me tenga este honor y este gusto de verlos actuar. Así que, bueno, espero que hagan linda espectáculo, estoy segura de ello. Bueno, y es un tema de ellos, ¿no? Vamos a despedirnos en este programa de Todo Teatro para todo el país con esta canción, que es una de las canciones que van a cantar de este grupo de actores, cantantes y bailarines. ¡Gracias! 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 Creo que ya te van a ir conociendo bastante a través de este programa toda la gente! ¿Cómo te sentís con fuerza para esta nueva función en la cual vamos a trabajar juntos como hasta ahora que trabajamos, no? Bueno, vos sabés que yo hace muchos años que estoy en la Secretaría de Cultura, la función política, digamos, desde junio del 96 que Pacho me designó subsecretaria y ahora, bueno, con este nuevo cargo que me ha encomendado el señor presidente, a quien estoy muy agradecida por la confianza que ha depositado en mí. Y lo que me llama la atención es que la gente me para en la calle. La mujer, como en el otro día estaba en la panadería y una mujer me dice, ¡qué! ¡Gracias! La felicito. Me siento representada. Yo dije, bueno, se habrá confundido o yo no la recordaré. ¿Quién es usted? ¿Dónde trabaja? No, soy una ama de casa. Pero dice, me da gusto que alguien llegue por su carrera, por sus antecedentes y por ser mujer. De golpe me encontré que hay más feministas de lo que yo suponía. Pero bueno, es un desafío porque poder hacer una gestión buena después de la gestión de Pacho no es sencilla. Bueno, empezamos este... Ahí estamos, Carlos, sí. Este nuevo programa de Todo Teatro, hoy desde un lugar bastante insólito, que es desde un patio de la Iglesia Metodista donde van a actuar hoy uno de los emergentes de las 100 ciudades que han contado su historia, que es el grupo de Castel y del Chaco, muy cerca del impenetrable, que van a ser hoy la muerte del angelito indio. Pero para este espectáculo tuvimos... Yo voy a aprovechar para presentarle a todo el país, seguramente muchos ya la conocen, que es a la nueva Secretaria de Cultura de la Nación, Beatriz Gutiérrez Walker, que hoy domingo se escapó de la nieta y vino para estar con nosotros. Y un poco yo quería aprovechar para presentarles a Beatriz. Beatriz, ¿qué es esto de la nueva función? ¿Cómo estás? Sin descanso. Bueno, esta vez hice una escapada del domingo en familia y con los hijos y el nieto, la nena Macarena y el nieto Mateo, precisamente para venir a ver otros niños y participar con ellos. Es un gusto recibirlos aquí en Buenos Aires y para mí es un honor realmente que los chicos vengan desde una ciudad tan cerca del impenetrable y de una comunidad como la comunidad TOBA, pero seguiremos, continuaremos con todo ese trabajo. Y evidentemente uno de los objetivos que yo me había propuesto, entre varios, que era la difusión del libro, tenía muy en mente el rescate y puesta en valorización de la cultura aborigen. Así que nada mejor que esto para empezar ese objetivo que me había propuesto. Bueno, hoy vamos a tener en el programa parte del espectáculo que van a hacer la comunidad TOBA de Castelli, el Chaco, donde tenemos acá al director, al director de Cultura, y también vamos a charlar unos minutos con los titiriteros, con todos los delegados de los títeres que vinieron a la capital, que tuvieron una reunión de dos días para desarrollar toda la política que estamos haciendo con los títeres, que el año pasado culminó en la primera fiesta nacional del títeres, y que este año, Dios mediante, va a ser la segunda fiesta nacional del títeres. O sea que estamos revalorizando un poco lo que vos decías de los títeres, algo así como hacedores de la magia. Claro, como yo dije, bueno, aquí están los verdaderos hacedores de la magia. Todos los que fuimos a espectáculos de títeres, de chicos, los que nos tocó ir como madres y luego como abuela, seguimos sintiendo esa magia tan especial frente al títere que esperemos que nunca jamás se pierda. Realmente alguien recién me había recordado la inauguración del Museo del Títere. ¡Qué maravilla! Lo que hicieron Sara Bianchi y Mané Bernardo es algo tan especial que me produjo escalofríos ir a la inauguración de ese museo, porque bueno, realmente creo que había visto casi todas las obras que ellos habían hecho. Era un excelente pretexto llevar a los chicos, y cuando ese pretexto se acabó, gracias a Dios, vinieron los nietos. Así que pudimos seguir viendo títeres. Bueno, vamos a un corte, charlamos un rato con los titiriteros, después vamos a hablar con todos los chicos que participan en este espectáculo de la comunidad toba, en este espectáculo La Muerte del Angelito Indio, y tal vez algo del espectáculo que lo hacemos en el recinto de la iglesia, o sea, no es un salón al lado, sino exactamente donde practican la misa los participantes, los creyentes, vamos a hacer el espectáculo. Así que vamos a un corte y seguimos con todo teatro, desde Corrientes 7.18, la iglesia metodista, primera iglesia metodista argentina, un lugar insólito, ¿no? Bueno, y vamos con los titiriteros. Ahí estamos. ¿Lo ves ahora? ¿Qué cosa? ¿Lo ves? ¿Lo ves que tiene una cabeza de gato y otra cabeza de perro? ¡Es un gato perro! Así es.